Hola, muy buenos días. Soy Naira Esteves y les doy la bienvenida a IES Andía Noticias. Hoy trataremos un tema candente que nos afecta a todos en nuestra vida diaria. ¿Está el sol cabreado? Para responder a esta cuestión de actualidad tenemos a nuestro reportero Abdú investigando sobre el terreno. Hola, buenos días. Soy Abdú, reportero de IES Andía. Hemos venido hasta aquí al instituto para ver si el sol está cabreado. Nos vamos. Hola, buenos días, Luisa. Hola, buenos días. ¿Qué te parece el sol? Bien, lo vemos que sí, que parece que hoy está cabreado. De hecho, se nota por las fulguraciones que se ven en el contorno del sol. ¿Qué te parece los alumnos? ¿Se suportan bien? Muy bien. Al principio les cuesta un poco saber dónde tienen que mirar, pero una vez que encuentran las indicaciones, yo creo que se van muy contentos de lo que ven. ¿Es difícil el manejo del telescopio? El manejo no, pero sí que es verdad que el primer día que había que hacer el montaje por primera vez fue más complicado. Ahora ya sabemos montarlo bien y el manejo es relativamente sencillo. Claro. Gracias. ¿Se despierta la curiosidad de los chicos con esta experiencia? Yo creo que sí, que muchos han quedado bastante impresionados, incluso algunos nos han dicho que van a comprarse un telescopio para casa a partir de ahora. ¿Cuánto cuesta este cacharro? Hombre, este aparato del Instituto Astrofísico de Canarias vale 8.000 euros, pero puedes encontrar algunos para tener en tu casa de 150 euros. No tienes que... algo tan bueno. ¿Qué te parece? ¿Crees que los alumnos vean el sol con otros ojos? Yo creo que sí, que la próxima vez que vuelvan a mirar el sol no mirarán simplemente la esfera roja o amarilla, sino intentarán buscar sus manchas solares y sus fulguraciones y la actividad solar que podemos observar. ¿Han demostrado interés los profesorados? Yo creo que la mayoría sí, pero son como los alumnos. Al principio cuando no observan lo que tienen que mirar, no lo aprecian y luego sí les gusta bastante como al resto. ¿Cómo tiene que ser? Ahora sí puedes decir gracias. Gracias. Tenemos al compañero Bachiro Observano, le vamos a hacer una pregunta. ¿Te imaginaba ver el sol desde tan cerca? No, nunca me lo había imaginado, pero gracias a la Asociación de Canarias de Astronomía nos han podido dar esta gran experiencia. ¿Qué es lo que se ve exactamente? Se ve el sol con sus fulguraciones, una mancha negra. ¿Crees que conocemos mucho o poco del sol? De momento creo que conocemos muy poco. ¿Qué es lo que más te ha impresionado el sol? Pues las manchas, la verdad y después cómo se ve por afuera, de tanta temperatura que tiene el sol, cómo también se ve por afuera. ¿Cuánta temperatura hace de superficie? Tiene alrededor de unos 5.000 grados el sol. Gracias. Yo pensaba que se iba a ver más lejos, que también se vea lo negro, ver las explosiones que hay. ¿Y qué es lo que se ve exactamente? Pues una esfera grande y roja, con un puntito negro en el centro. Hola, estamos con el profesor Juan Costales. Hola, buenos días, Juan. Hola, buenos días. ¿Qué te parece esta experiencia nueva? Me parece que está muy interesante porque, la verdad, yo nunca había tenido la oportunidad de mirar a través de un telescopio solar y supongo que los alumnos tampoco. Y siempre ver las cosas en directo mejor que un libro, se pueden apreciar detalles que no se pueden apreciar de otra forma. ¿Es difícil el manejo del telescopio? No, realmente es muy fácil. Lo que pasa es que sí es verdad que tienen que darte unas instrucciones y seguirlas bien porque si no puedes tener dificultades o romper algo que es bastante caro. ¿Han demostrado los demás profesores interés por este...? En general, yo creo que sí, que mucho. Gracias. ¿Crees que conocemos mucho o poco del sol? Pues más o menos se puede decir, Artur. Más o menos, no sé, creo que mucho, poco. ¿Tú crees que el sol afecta a nuestra vida? Sí, porque si se va el sol, hay una congelación y ¡puf! Yo no quiero ver el frío. ¡Puf! ¡Más o menos! ¡Puf! ¿Inside you have some black spot? Sí. That's the solar spots and they are like that because the temperature is lower. Okay, and now the border, the limit of the sun is not perfect. Esto ha sido todo por hoy, le devolvemos la conexión a estos estudios centrales. Para completar la información, nuestra compañera Yanira Trujillo nos trae una entrevista con la profesora Verónica de la Fuente, que también ha coordinado el proyecto Solar Lab en el IES-Handía. Adelante, compañera. Gracias, Naira. Hola. ¿Preparada para responder a unas cuantas preguntas? Sí, claro que sí. ¿Cuántos alumnos han participado en esta experiencia? Todo el centro. Se bajaba todos los grupos y al final todos los alumnos tuvieron la oportunidad de participar. ¿Qué ha supuesto para nuestros alumnos la experiencia de tener un telescopio solar? Hombre, el plan es un acercamiento a las ciencias. No es lo mismo lo que te explican en el aula, pero tú tenés la oportunidad de poder verlo. ¿Crees que les va a quedar un recuerdo verdadero? Sí, yo creo que sí. Porque no es fácil tener acceso a un telescopio solar. Sí, a un telescopio para las estrellas, pero a unos solares es mucho más difícil. Y yo creo que a todos nos va a quedar un poquito ese recuerdo de la vida de ciencias. ¿Nos puedes contar alguna anécdota llamativa? Bueno, más que anécdota te contaría un poquito la relación de los chicos cuando la primera vez veían el sol. Las expresiones, ¡ay, qué gozada, qué bien! Eso me llamó la atención. ¿Te gustaría que nos visitara más o menos el telescopio solar? Sí, sería interesante que viniera al menos una vez al año. Eso te explica importante que venga el telescopio porque hay que utilizarlo. No puede estar en un aula, pero una vez al año, durante una semana o dos semanas sería interesante. Muchísimas gracias por atendernos. Ha sido muy agradable. Nada, no lo has visitado. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. Esperamos que este tema les haya resultado interesante y volveremos próximamente con otro tema de actualidad. Hasta la próxima y que tengan un buen día. ¡Suscríbete al canal!